Abraham Nava, tú estás justamente en la Basílica, en el Puente Papal, voy contigo. ¿Qué tal, Yuri? Amigos del auditorio de Imagen Televisión, muy buenas tardes. Pues efectivamente siguen avanzando estos más de 11 millones de peregrinos porque sigue llegando aquí gente. Yuri, vemos en este momento parte de estas tradiciones que vienen de distintos estados de la República pues para darle color a toda esta visita que año con año se realiza a la Morenita del Tepeya que ni siquiera en realidad la pandemia del COVID-19 pudo detener porque aunque estaba cerrada había algunos peregrinos que llegaban hasta la puerta de este templo. ¿Qué es lo que le piden a algunos de los peregrinos que vienen aquí? Algunas situaciones bastante complicadas a la Virgen de Guadalupe. Vamos a escuchar lo que nos dijeron, Yuri. Hoy pedimos un favor muy especial para estas personitas que quiero mucho. Venimos a pedir un bebé para ellos. Perdí a mi padre, caí en la drogadicción. Muchas personas ya me daban por muerta, ¿no? Estaba yo muy hundido en la droga. Hoy vengo a agradecerle a la Virgen. Mi manda va porque perdí un familiar por culpa de la droga. Venir cada año de rodillas para que mis familiares, ni ninguno de mis amigos, ni mis familiares, ni ninguno cercano, caigan los mismos pasos. Pues así es, Yuri, estas peticiones, algunas, como ves, bastante complejas, pero bueno, aquí es lo que la fe está moviendo a todos estos peregrinos que siguen llegando sobre esta calzada de Guadalupe. Nosotros, por supuesto, seguiremos al pendiente. Muchísimas gracias, mi querido Abraham Nava, y seguramente me enlazaré contigo nuevamente antes de que esta emisión termine. Claro que sí.